Tengo el gusto de presentarles esta nueva edición del libro de ejercicios de evaluación privada de proyectos. Un documento que trabajamos en el año 1996 con Hany Cueva. Esta es la versión antigua, que bastantes han utilizado para sus clases y sus cursos. Y ahora tiene una serie de novedades que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, este libro incluye una serie de ejercicios que ahora han sido revisados con mucho detalle tenemos un total ahora de 100 ejercicios totalmente resueltos y también dos estudios de caso que también han sido resueltos totalmente y son incorporados sus resoluciones dentro del libro. Adicionalmente, una novedad que contiene también el libro es incorporar un capítulo sobre comandos en Excel. Todos los ejercicios del libro están resueltos en este paquete estadístico pero no todos los usuarios tienen el mismo expertise en el manejo del Excel. Por lo tanto, hemos considerado interesante poder incorporar estos comandos básicos para que todos los usuarios tengan, digamos, la misma base y la misma posibilidad de trabajar con este programa. Entonces, hay un detalle con figuras, con imágenes de las celdas, con mucho detalle en los comandos y en el uso que se le pueden dar a este paquete informático. Y finalmente, pero no lo menos importante, yo diría al contrario, lo más importante es la inclusión de un CD. En este CD están incorporados todos los ejercicios que contiene el libro y los dos casos también. El usuario va a poder trabajar dentro del paquete Excel con los ejercicios. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que el usuario va a encontrar en el CD. Por ejemplo, aquí están los ejercicios del capítulo 3, el ranking de proyectos. Y ustedes tienen la opción de todos los ejercicios que se encuentran en ese capítulo. Los 15 ejercicios pueden ir a cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a Inversiones Titanic. Y ahí ustedes tienen toda la solución del ejercicio totalmente desarrollada, con las celdas todas explicadas, comentadas. Y luego ustedes también tienen la posibilidad de hacer variaciones, cambios. Por ejemplo, aquí si yo quiero hacer una variación en el costo de oportunidad y capital, en vez de que sea 8%, yo le podría poner un 12%, por ejemplo. Poner Enter y ha habido ya una modificación de los resultados en función de ese costo que tenemos que se ha incorporado. Yo creo que el público más importante que tiene este libro y este trabajo son profesores y estudiantes de los cursos de Economía, Finanzas, Evaluación de Proyectos. Sin embargo, pienso también que como tiene una serie de ejercicios resueltos que en muchos casos están basados, digamos, en decisiones de la vida real. No son decisiones inventadas, sino son decisiones que tomamos día a día. Pienso que puede ser de mucha utilidad también para cualquier profesional que esté trabajando temas de finanzas, temas de economía, evaluación de proyectos. No solamente en el área específica del desarrollo financiero, sino también en decisiones macroeconómicas o microeconómicas. Entonces pienso que realmente tiene una utilidad bastante extensa y podría llegar, digamos, a todo este tipo de profesionales. Gracias. 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 Gracias.